¡Prum, prrum, prrum, prrum! Bueno. A su orden, mi capitán, le presenta el soldado 1888.08. ¡Firme! Con dos pelotas, señor. Dos pelotas. ¿Pues quién eres? El soldado 1888.08. ¿Y tú? Sí, señor. ¿Y tú quién eres? Yo soy el resto del batallón. ¿El resto del batallón? Sí. Este es mi asistente. Pero bueno, ¿cómo que mi asistente? ¿Cómo que mi asistente? ¿Cómo que mi asistente? ¿Cómo que mi asistente? Pero vamos a ver, ¿cuándo un soldado, ¿cuándo un soldado de un ejército obligatorio, un soldado raso y tiene asistente? ¿Qué? ¿Qué cuándo un soldado raso tiene asistente? Yo no soy un soldado raso, señor. Ah, no, ¿tú qué eres? Mire usted. ¿De qué? ¿De la policía militar, no? No. Lo máximo en la mil. Lo máximo. Lo máximo en la mil. Señor. Sí. Se presenta el novio de la muerte. Por una vez, después de 40 años que llevo yo aquí en el cuartel, por una vez viene un tío ahí, para morir por la patria. Sí me gusta a mí, que tú vengas para morir por la patria. ¿Para qué? El novio de la muerte, a morir por la patria. ¿A morir por la patria? Sí, a morir por la patria. Bueno, usted verá, yo no soy el novio, soy el cuñado. ¿Doscientos mil que hay los ejércitos obligatorios? Mira lo que me han mandado, un hyperman guerrillero. Mira. Te mato, te mato. Doscientos mil soldados que usted sortea en España. Me cago en la madre que me parió. Yo pido uno y mira los mierdes de soldados que me han mandado. Te mato, cabrón. ¿Esto qué es? ¿Esto por qué? Ponte ahí. Ponte ahí que también hay. Asesor, señor. Firme. ¿Esto con? Firme. ¿Esto qué es? Es un pollo de la legión pa' usted. Un regalo pa' usted. Ya lo sé, ya lo sé, que es un regalo. Un soldado que pedíos. Doscientos mil que se sortean en España. Asesor, señor, con dos pelotas. Firme, firme, un soldado. Un soldado que yo no pedíos. Sí, señor. Yo no pedíos. ¿Esto por usted? Sí, no me hable más. No me hable del pollo que te me meto un guantazo y hace más. Mire que el capitán Trueno. Un soldado que pedí. ¿Este pollo es usted? Otra vez con el pollo. Un soldado. ¿El pollo es usted? Ya lo sé, que el pollo es pa' mí. He pedido un soldado. ¿Este pollo me lo mandó pa' usted? Yo pido al ejército. ¿Este pollo pa' usted? Yo pido al ejército obligatorio. ¿Van regalado este pollo pa' usted? Me mando a mi... Un soldado. Firme. Con dos pelotas. No, 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 no. Un soldado que pedíos, señor. ¿Este pollo pa' usted? El pollo pa' usted. El pollo que es mi... Un soldado, señores, un soldado. Yo pido un soldado. Uno nomás. ¿Este pollo pa' usted? Firme. Con dos pelotas. No me hable más del pollo, que también me trae la cabeza. Para hacer más mil y tú. ¿Esto qué es? ¿Me lo quiere explicar? Sí. ¿Esto qué es? Explícamelo. La metralleta, mi capitán. La metralleta. La metralleta y te dan esto. Yo sabía nada. Que lo he visto, le he entrado, digo, a este charancolado. ¿Este pollo pa' usted? Un soldado. Un soldado que he pedido de doscientos mil. ¿Este pollo pa' usted? Te voy a meter por lo menos treinta años, va, ahí. Treinta años, al penar de la carraca. ¿Este pollo pa' usted? Un soldado. La mano que tengo ya aquí en el cuartel. ¿Este pollo pa' usted? No me hable, gente. Firme. ¿Cuántas pelotas? No me hable más del pollo. No me hable del pollo, que también me trae la cabeza. ¿Este pollo pa' usted? Ya lo sé, que el pollo fue a mí. Tú te vayas a creer que esto es como antes. Tú te vayas a creer que esto es decir, le voy a hacer un regalito. Le voy a hacer un regalito y verás tú que... Te voy a meterle a mil. Un soldado. Doscientos mil. ¿Este pollo pa' usted? No me hable más del pollo. No me hable más del pollo, que te meto en la cabeza. ¿Este pollo pa' usted? Trápa que el pollo, trápa que el pollo, trápa que el pollo y ponlo aquí. Ponlo aquí el pollo. Ponlo ahí el pollo. ¿Este pollo pa' usted? Ponlo ahí el pollo. Ponlo ahí el pollo. Ponlo ahí, no me hable más del pollo. Te vi un puñetazo que te voy a arrancar la cabeza. ¿Este pollo pa' usted? que se me ha trancado el pollo ya está, ya está aquí el pollo ya está aquí el pollo está contento o no